Cientos de niños se ausentaron de clases de su primaria en la colonia Haciendas de Santa Fe, Tlajomulco. Ya que Linguizar Gutiérrez, madre de uno de los 1.400 estudiantes, describió el estado en que se encuentra el espacio de enseñanza. Nos pusieron justamente el aviso de que se iban a hacer la suspensión de clases. ¿Por qué? Porque el lugar no es apto y hay muchísimo riesgo para los niños. Y es justamente la razón por la que venimos, para que quiten ese riesgo nuestros hijos y reincorporan nuevamente a su escuela. Padres de familia y maestros aprovecharon la visita del secretario de Educación Francisco Ayón López y de autoridades municipales de Tlajomulco a un plantel de Educación Media Superior en las inmediaciones para darle a conocer la situación. El plantel, sede de la primaria Francisco I. Madero, turno matutino y Emiliano Zapata, turno vespertino, se edificó en el periodo vacacional. Se mudó del fraccionamiento Haciendas del Valle que por más de una década albergó el plantel, explicó el secretario de Educación Francisco Ayón López. De un tema, de una escuela que sea en un fraccionamiento que se llama Villas de la Hacienda que nunca debió de haber construido las administraciones anteriores porque el suelo que se tiene en la misma no es el adecuado para tener un plantel, el cual tiene fallas importantes, por eso nos estamos cambiando, abandonando un plantel que tendremos que derribar, entregar al ayuntamiento de Tlajomulco, el gobierno municipal de Tlajomulco y construir aquí el plantel. El secretario de Educación recorrió el plantel, constató las deficiencias en la infraestructura y las garantías de la seguridad para los menores, ordenó mayor supervisión de las obras en el plantel por parte del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, INFEJAL, y anunció soluciones con la participación de los padres. Estaremos revisando hacia dónde tendremos que ir, hacer una limpieza general del predio, generar una solución en el tema de baños, que estaremos buscando este mismo fin de semana para el lunes tener una reunión ya con los planos y la imagen digitalizada de cómo es cómo vamos a generar la escuela y poder avanzar hacia dónde tendremos que construir este plantel. C7 Noticias C7 Noticias C7 Noticias C7 Noticias